La Luna es el vecino espacial más cercano a la Tierra y su único satélite natural. Probablemente se formó cuando un objeto enorme del tamaño de Marte se estrelló contra nuestro planeta hace miles de millones de años. En ese entonces yo no estaba por aquí. Esta catástrofe convirtió a la Tierra en una bola abrasadora de roca fundida. También empujó algo de material a su órbita, creando la Luna. Ahora esta esfera llena de cráteres se mueve alrededor de nuestro planeta. Esto provoca mareas altas y bajas en todo el mundo. Con un poco más de una cuarta parte del tamaño de la Tierra, es el quinto satélite natural más grande del sistema solar. La Luna tiene varias fases. Por ejemplo, luna nueva, llena o creciente. Primer y último cuarto. Pero sea cual sea el aspecto del satélite, siempre se puede encontrar en el cielo nocturno y a veces incluso durante el día. Pero imagina que te despiertas por la noche y te das cuenta de que la Luna se ve algo diferente de lo habitual. Parece más brillante y más grande. Apenas se nota, especialmente cuando estás medio dormido, vuelves a la cama sin darte cuenta que en lugar de la Luna acabas de ver Mercurio. De cerca, este planeta es el más cercano al Sol. Es similar a nuestro satélite natural. Su superficie está llena de cráteres dejados por rocas espaciales. Mercurio tiene cerca de dos quintos del tamaño de nuestro planeta, pero igual es un poco más grande que la Luna. Por eso, el planeta tendría una mayor influencia en la Tierra. Las noches se volverían más brillantes, las mareas altas se volverían más altas y las mareas bajas, ¿tú qué crees? Más bajas, sí. El ciclo lunar, ese es el tiempo que la Luna, o más bien Mercurio ahora, necesita para pasar por todas las fases, se acortaría a 14 horas. Pero en general, este reemplazo no tendría consecuencias drásticas para nuestro planeta. Pero entonces, ¿qué hay de Venus? ¿Qué pasaría si en lugar de nuestro satélite, obtenemos el tercer objeto natural más brillante después del Sol y la Luna? A menudo se le llama el planeta hermano de la Tierra, porque su masa y tamaño son casi iguales. Venus sería tan grande en nuestro cielo como la Tierra les pareció a los astronautas del Apolo cuando la miraban desde la superficie de la Luna. El lucero del alba sería mucho más brillante que la Luna. Por un lado, el planeta refleja seis veces más luz solar. Además, ocuparía un área al menos 16 veces mayor. Es por eso que las noches en la Tierra serían ahora tan brillantes como el crepúsculo temprano. Si miraras a Venus, verías vagos patrones de remolinos en la capa de nubes de color blanco amarillento del planeta. Venus no se convertiría en el satélite de la Tierra. Los dos planetas probablemente orbitarían alrededor de su centro de masa común. Y esta órbita sería bastante excéntrica, como yo. Pero si Venus se moviera con la misma velocidad que la Luna ahora, los dos planetas chocarían entre sí en el futuro cercano. ¡Oh, oh! Bien, hagamos otro cambio. Si Marte estuviera en el cielo en lugar de la Luna, seguramente lo notarías. El disco del planeta se vería como un chorizo. Lo siento, quise decir rojizo. Y sería casi el doble del tamaño de la Luna. Incluso sin un telescopio, podrías maravillarte con su color inusual y las manchas oscuras en su superficie. E incluso si no vieras al planeta rojo, sentirías algo inusual. Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra, pero es varias veces más grande que la Luna. Reemplazar un cuerpo espacial más pequeño por uno mucho más grande alteraría el delicado equilibrio de nuestro planeta. Si tenías la mala suerte de estar en la playa cuando Marte ocupó el lugar de la Luna, tendrías que evacuar lo antes posible. Las olas masivas se levantarían en los océanos bajo la influencia marciana. Chocarían contra la costa como unos tsunamis enormes. Marte estaría reflejando más luz solar que la Luna. Las noches serían más claras. Los paisajes terrestres tendrían un tinte rojo espeluznante. Y podrías admirar la montaña más alta del sistema solar, el Monte Olimpo, a través de un telescopio. Marte no es lo suficientemente grande como para cambiar dramáticamente la órbita de la Tierra, pero con el tiempo los dos planetas probablemente comenzarían a orbitarse entre sí, creando un sistema planetario binario. Y dado que Marte estaría literalmente al lado, los viajes a este planeta se convertirían en una realidad. Bien, ahora piensa en grande. Si Júpiter reemplazara a la Luna, la Tierra como planeta independiente ya no existiría. Instantáneamente se convertiría en otra Luna del planeta más grande del sistema solar. El único momento positivo de esta transformación, la gente tendría una vista impresionante del cielo. Júpiter es decenas de veces más grande que la Luna. Una esfera gigantesca y bellamente rayada cubriría casi todo el horizonte. Si tuvieras tiempo para disfrutar del espectáculo, verías nubes amarillas, marrones, rojas y blancas flotando en la atmósfera de Júpiter. Lamentablemente, la atracción gravitacional del gigante gaseoso causaría instantáneamente severos terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. El manto y la corteza de la Tierra serían atraídos hacia Júpiter, lo que rompería el planeta. Se estiraría y comprimiría con tal fuerza que su superficie se abombaría hacia adelante y hacia atrás, más de 90 metros. Desafortunadamente, la velocidad de la Tierra es solo el 10% de la velocidad necesaria para que permanezcamos en la órbita de Júpiter. Es por eso que nuestro lento planeta se estrellaría contra el gigante gaseoso en menos de un día. Bueno, eso suena desagradable, así que no lo hagamos. Ahora bien, si Saturno reemplazara a la Luna, sería un verdadero espectáculo. El planeta es más de 35 veces más grande que nuestro satélite. Significa que el globo dorado gigante cubriría 18 grados del cielo y sus anillos se extenderían aún más, de horizonte a horizonte. Oye, si te gusta, entonces deberías haberle puesto un anillo. La Tierra estaría un poco más lejos del gigante gaseoso que su propia luna, Dion. Y dado que Saturno es mucho más poderoso que nuestro planeta, la Tierra se convertiría en su satélite, no al revés. Desafortunadamente, la velocidad de rotación de la Tierra no sería suficiente para mantenerse a flote y lo más probable es que nos estrellaríamos contra el planeta mucho más grande en uno o dos días. Pero antes de arder en la atmósfera de Saturno, tendríamos que atravesar sus magníficos anillos. Están formados por pedazos de cometas, asteroides y lunas rotas. No sería una hazaña fácil atravesar estos desechos espaciales. Además, nuestro planeta tendría que evitar las 53 lunas de Saturno. Pero, ¿qué pasaría si la caída no sucediera y la Tierra se convirtiera en la luna 54 de Saturno? Entonces, la atracción gravitacional del gigante gaseoso conduciría a cambios tectónicos masivos en todo el mundo. Estarían destrozando la corteza del planeta hasta que no quedara nada. Eso tampoco es bueno. Tanto Urano como Neptuno son gigantes de hielo. Estos planetas son del mismo tamaño. Más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Saturno y Júpiter. Ambos tienen interiores helados, atmósferas profundas y un color similar. Un verde azulado muy hermoso. Si cualquiera de estos planetas reemplazara a la luna, las consecuencias serían las mismas. Así que arrojemos una moneda. De acuerdo, sería Neptuno lo que verías en el cielo algún día. Neptuno es 14 veces más grande que la luna. El planeta se vería como un globo de aire caliente azul brillante en el cielo. No solo de noche, sino también durante el día. Parecería ser 15 veces más grande que el Sol. Si todo lo demás permaneciera igual, un eclipse solar parecería continuar durante siglos. Una vez que el Sol se desvaneciera detrás del borde de Neptuno, nuestro planeta se sumergiría en la completa oscuridad durante no menos de una hora y media. Neptuno tiene 17 veces la masa de la Tierra. Y su atracción gravitacional es mucho más fuerte. Es por eso que nuestro planeta terminaría siendo un satélite. Sí, de nuevo. Orbitaría Neptuno un poco más lejos que su propia luna más grande, Tritón. Por cierto, habría un gran riesgo de que la Tierra chocara con este cuerpo espacial. Pero supongamos que tuvimos la suerte de no cruzarnos con los satélites de Neptuno. Aún así, tendríamos problemas más que suficientes. Las mareas en nuestro planeta serían mil veces más poderosas que las provocadas por la luna. La fuerza gravitacional de Neptuno no separaría la Tierra, pero calentaría nuestro planeta. La actividad sísmica aumentaría, provocando terremotos y erupciones volcánicas. Y probablemente también estropearía Internet. Pero el escenario más dramático ocurriría si la luna fuera reemplazada por… ¡Tarán! El Sol. Míralo tú mismo. La distancia entre la Tierra y su satélite natural es de unos 386 mil kilómetros. Y hay entre 45 millones y 69 millones de kilómetros entre el Sol y Mercurio. Aunque esta distancia es enorme, Mercurio es una Tierra desierta y quemada. Tiene enormes diferencias de temperatura. De menos 173 grados Celsius por la noche a 426 grados Celsius durante el día. En otras palabras, si el Sol apareciera repentinamente tan cerca de la Tierra como la Luna, instantáneamente quemaría todo de la superficie del planeta. No tendrías ni un milisegundo para asombrarte de una bola de plasma ardiente que cubriría todo el cielo. Trae malvaviscos. Las erupciones solares son mucho más largas que el diámetro de la Tierra. Solo una de ellas sería suficiente para derretir la corteza del planeta, quemar su atmósfera y borrar todas las formas de vida de la faz de la Tierra. Ahora, dado eso, apuesto a que esas tareas de la casa que has estado posponiendo no parecen tan malas ahora, ¿verdad?